Nuestro invitado de esta hora, el doctor Sergio Montaner. Yo les conversaba hace minutos que cada primero de mayo se cumple un aniversario más de la Brigada de Rescate y Auxilios Médicos BRAM. Y bueno, acabamos de pasar por ese primero de mayo y por favor, no podría ser mejor ocasión que esta para celebrar este aniversario con ustedes. Primeramente, Sergio recibe mi cariño, un abrazo de felicitación por este nuevo aniversario, por continuar ahí, por estar tan fuertes, tan firmes y comprometidos. Y junto a toda la familia del BRAM, junto a todo el equipo, antes de comenzar la entrevista, pues nada, abrazar este sentimiento de pérdida cuando despedimos a ese gran amigo, ese gran héroe del rescate de víctimas, tanto de accidentes como de salud, como lo fue el capitán Edgar Radji, víctima del COVID. Lo tuve aquí en mi cabina, disfruté muchísimo haberlo conocido. Increíble persona, feliz, alegre, comprometido, respetuoso. Qué bien la pasamos. Y cuánto lamento que hoy lo estemos despidiendo. Paz a su alma. Sergio, bienvenido a tu casa, bienvenido a Butaca Bien.